¡Hey! ¿Qué pasó banda de Atomix? Aquí la, el pueblo. El pueblo. Enfrente de nosotros. Híjole, qué maravilla, eh. Exactamente, es lo más maravilloso tenerlos aquí como cada semana en la opinión de Densho y Rodo. Yo soy Densho y... Yo soy Rodo. Así es. Un gusto, un gusto, un placer, un honor estar aquí con toda la energía, toda la actitud como cada semana. Así es, y en la producción tenemos por supuesto a ARG que está ahí en los controles. Y por supuesto, Defa anda por aquí en la realidad virtual, escapándose a otros mundos sin necesidad de ningún tipo de estupefaciente, la pura imaginación. Sí. Como el Mike. Y no sé, Mike. Que a veces estimula su imaginación con uno que otro cojín. Pero bien seguido, oye, la verdad es que está exagera ese compa. ¿Qué pasó mi Mike? Te mandamos un saludo y ya te andas descarapelando, mano. Bueno, oigan, antes de continuar, déjenme platicarles en medio segundo que estuve el fin de semana en la Gamercom 2018, la primera expo dedicada únicamente a videojuegos ahí en Monterrey. Agradezco mucho a los productores del evento. Estuvo muy padre, la gente se divirtió mucho. Y fíjense que ya conocí a Diego Guillén, alias el Turboman. Saludos al Turboman. Al Turboman que tenía ahí su stand de cosas de Pixels y me detuvo y me dijo, oye, de hecho, necesito darte algo. Ah, caray, a ver. Y me dio calor. No, o sea, me dio calor en el lugar porque no funcionaba y... Yo ya estoy pensando... O sea, no tenía nada que ver. Ya me estaba yo poniendo celoso. Y me entregó este escrito que quería compartirlo con todo el staff de Atomix, con los que están aquí, por supuesto, y con los que no también. Que Diego nos escribió algo muy bonito. Gracias por su humildad y todas las carcajadas que me arrancan en todas esas hermosas secciones de todo el contenido que tenemos para Atomix. Voy a concursar en el mítico Royal Rumble de dibujantes y espero quedar en la final del cotorreo. De la playera de Si o No Mi Rodo y me gustaría conocer algún día a todo el staff. De mientras les mando unos obsequios que no son lo máximo, pero se los mando de corazón. Un día me pongo con las chelas, su amigo Turbo. Muchas gracias, Diego. No, no, tú no pides nada, Defa. No pides nada. Ven acá. Güey, Kirby, es de mi color. Que vengas acá. Ven. Este es de Defa porque es rosa. Defa porque es rosa. Sí, sí, rosa. Oye, qué chingón, Turbo. Muchas gracias, hermano. Así es. Así es. Cada quien. ¿Cómo se llama? Turbo. Turbo, saludos a Turbo. Neta, están increíbles. No, están bien chingidos. Se hizo unos spritesitos. Señorita Pam, tengo algo para usted, licenciada. Viene la licenciada Pam. Está más padre que su título. No, ma. Lo voy a poner aquí para que lo vean. Este es para usted. De parte de Diego. Yo lo enseñé. Demuéstralo a la cámara. El Turbo. Chau, chau, tubo, ma. Ahí está. Sí le gustó a mi Dieguito. Guardé todo esto para que fuera en el instante. Para que vieran la reacción real. Sí, sí, sí. De la entrega de los... También nos trajo esta plantita. Que le hace falta ver de aquí esta oficina, la neta, eh. Nos trajo esta plantita. No está el Michael, pero les encargo, este... Pues que le den este al Michael. Le mando una crema. Que es este, para que tenga este... Para que le crezca acá el físico, ¿no? Al Michael. Aquí está. Este... Le damos al ARG porque tiene un corazón sote, ¿no? Corazón sote. Tremendo corazón. Échale ARG. Ya le dimos a la cámara. Eso. Este es para el clau porque le echa muchos. Sí. Mira, no va a salir, no va a salir, ¿verdad? No. Es que es verde, es un huevo de Yoshi. Es un huevín. Exactamente. Para que tenga más el clau en el gym, ¿no? Para... Para... Se infle más, ¿no? Para que se infle más. Muchas gracias. Y este es para el Berros también. A ver, Berros, ven por el tuyo. ¿No está Berro? No está. ¿Dónde está? En el gym, creo. ¿En el gym también? Ay, bueno, pues ahí se lo guardan, ¿no? Está bonito. Oh, ya le di la madre. Oye, se saló a la cámara. Oye, muchas gracias a Retropixel. Pueden encontrar sus productos en Retropixel oficial. Sus obras de arte, mejor dicho, ¿no? Obras de arte, obras de arte. Retropixel oficial con doble F. Anótele bien. Facebook, este... Retropixel MX en Twitter. Retropixel oficial en Instagram con doble F. Muchas gracias, Turbo Man. Y esperemos ver que llegues muy lejos en el Battle Royale de la playera, ¿sí o no, mi rodo? Sí. Y nos vamos de bolón, ping-pong, con la noticia. De... Con las noticias. ¡Vamos con las noticias, mi rodo! Vamos, nos arrancamos con las noticias. Hacemos un corte. Dice aquí este chavo. Las noticias, mi rodo, ¿sí o no, mi rodo? Así es, carnal. Ya arrancamos ahora sí con la sección. Nuevamente un agradecimiento al Turbo. Se rifó, ¿no? Se rifó. Y lo más importante que ha ocurrido en esta semana. El presidente de GameStop adelantó... ¡Híjole! ...un 2018 muy fuerte para el Nintendo Switch. En una entrevista para el director de esta cadena de tiendas de videojuegos de Estados Unidos. Él se llama Mike Moller. Eh... ¡Qué padre, ¿no? Debería poner... Moller. De una tienda de moles. De moles, ¿no? Moles. Moller. Moller. Así, oye, esto... Moller. ¡Moller! ¡Haya uno poblano! ¡Para el Defa! ¡Yo! 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 Para que no extrañe su pueblo. ¡Echaba Moller! Con a random room. ¿No? Aquí un molito, ¿no? Excelente nombre. Acá, el pollo, su molito y todo bien rico, ¿no? Con el Moller. Moller. Pero no se le ocurre. El Mike. Así es. No, este... Bueno, él dijo que... ¿Qué dijo este compadre? Adelantó... Esto es como un medio spoiler. Que... 2018 va a tener muchísimos juegos exclusivos en Nintendo Switch de primera mano. Es decir, de la casa. Exacto. Tal como ocurrió en 2018. Incluso dijo, en 2019 no sabemos qué va a pasar. Pero 2018 va a ser muy parecido al 2017 para el Nintendo Switch. Entonces estamos esperando por lo menos cuatro exclusivas de parte de Nintendo para la consola. Y esto tuvo... Repercusión en la banda. Repercusión en la banda. Porque a la banda le encanta este... Pues el Nintendo. Aquí a todos mis carnales que se parecen al DEFA. Pues les encanta, ¿no? ¿Y qué dice la banda, carnal? Así es. Este... Bueno, pues... Empezando. En pala le contesta a Danfer, quien se muestra muy optimista. Danfer dice que este... Que ya se confirmaron muchos juegos. Este... Y él dice que va a traer un gran... Que va a haber un gran 2018 este año para la consola. Y en pala le dice, lo siento Danfer. Pero creo que Nintendo te va a fallar de nuevo. ¡Bum! ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Nintendo va a fallar o no? ¿Qué más tenemos, mi rodo? Mira, dice el Gemir. Me caga que digan que hay un chingo de juegos cuando, bueno, solo hay como tres. Y como diez que ya se habían visto en otras consolas. Oye, ¿por qué? ¿Por qué esas palabras? Ya se armó. El Nintendo Switch no tiene juegos, dice. Dice el Gemir. Dice... Oye, Gemir. ¿Y por qué ese nombre? ¿Cómo será? ¿Gemir? Gemir. ¿O Gemir? No, Gemir. Gemir, ¿no? Gemir. Bueno, pues está bien, está perfecto. Yo apoyo todos sus nombres. La neta, están chingones todos. ¡Qué barbaridad! Y bueno... ¿Qué más dice ahí el barrio, carnal? Por acá, este... A ver, dice... Y Iron Face dice... ¿Dónde está mi Pikmin 4? ¿Eh? A ver, ¿dónde está? ¿Creen que lo anuncien en su Nintendo Direct DL 3? Ojalá que sí, dice el default. Podría ser de esas sorpresitas, ¿no? Porque Nintendo luego da unos sorpresones que... Ay, güey, ¿eh? Vámonos con la que sigue porque el tiempo apremia mi rodo. Échatela a la de Overwatch. Y es que esta está buena. Mira, un jugador de la liga de Overwatch es suspendido, suspendido el cabrón por ser acusado de acoso sexual. Oye, es que cómo... Es que mira, qué cara de... Depravado. Depravado tiene. Está todo lleno de acné, carnal. Mira, tiene cara de que en cuanto te descuides, bolas como American Express. El carnal, mira, en cuestión se llama Jonathan Dream Casper Sánchez. Ah, tenía que ser latino. Tenía que ser latino. Que pongan una barda ahí para que no vayan. Échale otros 8 metros, compa. Pinche güero, es que no mal. Qué bárbaro. Tiene 21 años este carnal. Y bueno, dice, ha sido acusado de mantener una relación romántica y potencialmente sexual. O sea, no sabemos si la verdad había ahí algo. ¿Si era el amor, sí o no? No, 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 nada más le estuvo ahí mandando dick pics. Dick pics a una niña de entre 14 o 15 años. O sea, no saben bien la edad también, pero es una niña, ¿no? El chiste es que es una escuincla y la escuincla le mandó fotos a él. Y él le mandaba fotos de su chosto y su cosa esa. Así es. Esto es horrible. Cerrándole el ojito coqueto. No, así desde arriba. Exactamente. Te pones bien cachón. Qué barbaridad. Y este, bueno, este carnal pertenece al equipo de Boston Uprising. De Boston Uprising, que ahorita se está llevando a cabo la Overwatch League. Que termina en mayo, más o menos. Y efectivamente Jonathan Sánchez, alias el Dream Casper, quedó fuera, expulsado de la liga, expulsado del equipo. Por andar pasándose de lanzal mayor de edad con una menor de edad. Y esto se pudo comprobar con screenshots que dio a conocer la usuaria. Y no solo esto, otra mujer, ya después de que se armó todo este desmán, salió al kit y dijo, a mí también me está pasando algo, si no lo acusó por lo mismo. Igual, acoso. Oye, la neta, contrólense banda, contrólense. Si ya están grandes, bobiérense. Más que acoso, fue más bien como aprovechar la fama que está teniendo ahorita. Y que le mandan mensajes de, oye, qué padre. Y empiezan como a llevar la conversación hacia otro lado. Y ellas como admiran a esta persona y todo, pues se dejan llevar. Y son menores de edad. Ellas realmente no tienen control sobre lo que escriben seriamente. Y la neta, qué bueno. Y por más que le busquen de, no, ya, ya está grande. No, 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 no. Para eso tenemos las leyes. Exacto. ¿Y qué dice la banda, mi carajo? ¿Qué dice por ahí la banda? Dice, ah, mira, este está bueno. El JJ, el J&J. Dice, si hubieran ido al Vaticano donde la edad legal para Kosha son los 12 años. Ah, y se está bien manchado. Qué barbaridad, no, no, no. Aguas, aguas. Van a ver esos pinches curas culeros también, eh. La neta. Gracias. Para parar de, hijo, dale un comentario, mano. Porque si no me voy a hacer. Dice a Skankic, se lo merece por tontejo. Dice, está viendo cómo están las cosas en su país. Y todavía y mandando fotos del, del Sinuña. ¿De Sinuña? Del 21. Dice aquí otro. Oye. Y es de bola. ¿Le seguimos? ¿Le seguimos? Uy, pues hay un montón, ¿o no? De la de miar, ¿no? Este, el cara, el cara de Abba. ¿Cuándo? No conocían. El casconasi. El casconasi. No conocían. Ya, ya. Aquí hay un buen. Otro comentario. Mira, dice, dice por acá, a ver. Este es. Este de aquí, ¿no? A ver. Dice, Roconet MX. Como dijera el perro aquí en la narración épica de Kalusha, pero qué pendejo, no anden mandando sextings en estos tiempos. Ustedes qué opinan, hizo bien, hizo mal, yo creo que hizo mal, la verdad ya perdón, yo puro legal, yo todo legal carnal, pero todo legal, todo legal. Así es, manejense en el marco legal, no sean tontos. Y en la última noticia, ya hay parodia porno de Dragon Ball Z, este trailer, a ver, voy a poner el trailer. Esto está de super culto. Ahí lo estamos viendo, y qué bonito, GoodRocket.com presenta, Coxsul Corp, se llama la compañía de este universo de Dragon Ball, qué barbaridad. Sale ahí un cara de agua flotante, haciendo las veces de intro, ¿no? Ahí sale Dragon, Dragon, ¿qué? Se llama, Dragon Boobs, Dragon Boobs, Dragon Boobs Z, se llama. Qué bonito, y ahí sale todo, ahí está Bellita con su... No, 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 pero tienen los nombres cambiados. Ah, claro, sí. Este... Vagina Boo. Vagina Boo. Mis y Martínez, los Vagin Boobs. Vagin Boobs, o sea, no puede ser esto, man. Ahí el logo de Goku, que pues es como el gallito inglés. Pero es entre puras chavas, ¿no? Es que está raro, porque creemos que una es como hombre. La verdad es que ya lo habíamos visto esto previamente, gracias a Mike Reyes una vez más. El estrapón, miren, Mike presenta. Michael presenta. Dragon Boobs Z, qué barbaridad. Ustedes no anden viendo esa, ¿eh? Mira, dirige a Abril O'Neill. Está... Ah, mira qué, cómo el mundo ha cambiado. Qué barbaridad. O sea, qué gran actriz. Ser reportera ya... Se cambió, ¿no? Qué barbaridad. Y mira, dice el pulque, es Goku, va a alargar su báculo sagrado y va a meter hasta las bolas del dragón en la historia. Qué barbaridad. ¿Qué tenías por allá, mi rodo? Dice aquí, en Pala 4, dice, he visto cosas grotescas, pero esta se lleva las palmas. Debe finalmente, ha tocado fondo. Pero es que no es cuestión de Tragobol, sino pues la banda que está enfermita y dice, pues hay que buscar nuevas cosas para que yo sienta de nuevo y pues bueno, ¿no? Mira, son insensibles, ya son insensibles de tanta... tanta cosa que... Y mira, Carlos Krom dice, pobre de la chica de Piccolo, le han de haber pintado de verde hasta donde no le da el sol. Sí, qué barbaridad. Ojalá que hayan usado material no tóxico. Sí, como aquella película del mago de Oz que la pinturita esa era tóxica. Qué barbaridad, la de la bruja. Bueno, bueno, estas son las noticias que ustedes más comentaron, que les gustaron más. Y vámonos rápidamente a comentar esta notición. ¡Vamos, mi rodo! Así es, Carlos, pues vamos a comentar esta nota de que la Mega Man X Collection, esa colección que tanto esperábamos, pues ¿qué crees va a venir en dos partes? ¿Cómo? ¿Cómo chingados? Capcom, ahora sí estoy molesto. Hoy, esta semana sí vengo emputado. ¿Me pueden pixelear mi mano? Sí, sí, claro. Bien merecidos, bien merecidos esos caracontos. Es patica, Capcom, mira, así derrapando. En dos en lugar de uno, cada parte va a costar 20 dólares. ¿Cómo? O sea, 800 pesos por ocho juegos emulados. Pero si compro las dos, hay un paquete con las dos, ¿no? Hay un paquete con las dos, pero que cuesta como si las compraras por separado, ni el descuentito de un dólar hizo. Cámara, Capcom, así te va a ir en la vida. Es que no se puede, carnal, ni los vendedores, ya lo he dicho yo, del microbus te estafan de esta manera. Sí, no, ni cuando le suben a la tarifa, ¿eh? Sí, la neta, la neta. A ver, ¿qué tienes por ahí, mi rodo? Mira, dice aquí, si se cargan aquí amablemente los comentarios, pues te voy a decir que dice el Chikatano. Siendo honestos, la primera parte es bastante superior en calidad a la segunda. Es que, es que, es que... Es que no mames. Y mira... Quédate, porque hay dos partes, cabrón. Tal vez, viéndolo desde el punto de vista, ahora que lo menciona Dynamite en los comentarios, tengo otra perspectiva al respecto, porque dice que se va a vender más la parte 1 que la parte 2, la que trae los primeros Mega Man X, los primeros 4, y luego los otros 4 que casi a nadie le gustan. Entonces, también es una buena oportunidad de tener los juegos que nada más te gustan, y los otros, pues, ni los pruebas, y 20 dólares, también es buena opción. Es una gran perspectiva, dice el Terry Bogart aquí. Tenían que poner el 5 en el Legacy 2, obligándome así a comparar a ambos. Señor Capcom, usted es diabólico. Qué barbaridad. Bueno, pues ahí si les gusta el 5 y el 3, están en problemas. Si les gustan nada más los primeros 4 o los segundos 4, ahí sí les conviene, porque les sale nomás en 20 dólares. Ustedes, ¿qué opinan? Dejen los comentarios aquí, y vámonos rápido con las preguntas y respuestas con Defa. ¡Defa! Y vámonos rápidamente con la sección, su sección favorita, la de preguntas y respuestas con el buen Defa. Defa, ¿qué tienes por ahí, carnal? Primero, Tomás Olivero, dice, ¿coleccionan algo? Sí, corazones rotos. ¡Oh! ¡Qué barbaridad! No, yo colecciono plumas. Bien. Rápido, carnal, reto. Espérame, espérame. Pepe Trapo, gran nombre. Son buenos en los videojuegos, pero ¿cuál es el juego que no han podido acabar? No por falta de tiempo, sino por su dificultad. Saludos, dice. Vortex, de Super Nintendo. Battletoads. Está muy perro. Bien. ¡A la que sí! ¡A la que sí! Para ambos, ¿cuál es el juego que siempre se quedaron con ganas de jugar? Este... El juego de la Oca. ¡Ese que era el juego de la Oca! ¡La neta! ¡Uy, la cucaña de TDO! ¡Qué barbaridad! Pero en biércoles, con Gaby Rufo. Gran show, gran show. Es un tortazo. Gran show. Con las TVI. Gerardo, algo. Si los chinos de Nintendo les dicen que qué personaje pondrían en el nuevo Smash, ¿cuáles serían? ¿Así el que sea? ¿El que sea? Yo digo que digan uno que no haya salido. A ver tú. Así de ensueño que no haya salido. ¡Marcus Diniz! ¿Que sea posible? Sí, o... No, pues como... Pues el Crash. Me gustaría que saliera el Crash. ¿El Crash? Ah, pues estaría chingón, ¿eh? Y puede ser ese. También es un improbable. Improbable. Bueno, pues estaría chingón. Va. ¿Tú de hecho? ¿También, mano? Este... Sí, no, uno de Star Fox. La ranita. Ah, el Sleepy Toad. Caleb González. ¿Cómo asimilan la insoportable... ¿Qué? La insoportable... Ah, ¿cómo asimila la insoportable levedad del ser? ¿Qué? Eso, eso... Si no me equivoco... No sé... Es complicada, es complicado... ¿Levedad? Sí, me... Me elevo la pregunta. Sí. Ya no sé cómo descender. Me gusta cuando me hacen preguntas más filosóficas. Más acá. Contéstame con un adjetivo, nada más. Bueno. Barón Javier, ¿qué pregunta más de Puebla? ¿El Camote o su Mole? Híjole, es que... Te agarraron en curva, mi rojo. Estoy pensando en la levedad del ser y tú quieres que... Sí, ahí... No, pues ya es hora de que te sientes a reflexionar sobre las preguntas que nos mandas y pasemos a la que sigue. Arturo Q.J. Pau Pau o Fruzzi. Yo siempre fui Fruzzi. 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 De naranja o de uva. Fruzzi. 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 ¿Cómo? O ponerlo de motor, de moto en tu bici. Rodrigo Lino, dice buenas tardes. Buenas, buenas tardes. ¿Sabe que son amantes de la música los dos? Por supuesto. ¿Quería saber cuál es su banda favorita? Dice saludos hasta Argentina. Ah, saludos hasta Argentina. ¿Cómo la hace? ¿Está mi remera? Es de Nintendo. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue tu banda favorita? Mi banda favorita, los Doors. Los Doors. Los Doors. Gracias, mi ARG. Gracias, Defa. La voz del pueblo, Defa. La voz del pueblo. Aparte de eso, claro. ¿Mandaron? Ah, sí, ¿no te dieron carne? Dulcecillos. Ah, dulcecillos. No me dieron carne, pero luego les traigo dulces. ¿Te dieron carne? No te dieron carne. No me dieron carne. ¿Por qué son así hoy? ¿Carne seca? No. Tampoco. Ninguna. ¿Fresca? ¿Fresca, sí, en portafolio? Así es de mi camarada. ¿Qué pasó ya? Vamos a empezar a desviarnos del tema. Oye, piche. Ya derecho, ya sin albur. Luego les traigo sus dulces de leche. ¿Creen que la palabra leche ya es prohibida? Yo creo que ya la veíamos banear de esta oficina. Exijo respeto en esta oficina. Levedad. La levedad del ser, que es un libro de Milan Kundera. No, la levedad. Hay investigación. Sí, güey. Vámonos a la Gaber. Gracias, Defa. Gracias, gracias. Aquí está Berry. Ya dale su mono. Berry, berro. Ahí está. Seo por acá, ¿no? ¿Este quién es ese, güey? Es berro. Vamos a decir que es berro. Berro güero. Gracias. Él es el Rodo. Y yo soy Dencho. Esto fue la semana, digo, la opinión de Dencho y Rodo. ¡Sí! Ya, no lo puedo dejar ir. Es que era buena, era buena. Suscríbanse, like, dislike o compartan. Y nos vemos la próxima semana. Bueno, ya la ves en los haters, ¿no? Ya. No, pues. Todavía aguantan otros 20 episodios. Otros 20 episodios. Vámonos. Gracias. S r I T T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T O T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T E T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T I T T I T I T I T I T I T I T Gracias por ver el video.